La Parroquia San Juan Bautista tiene el honor de invitar al pueblo en general a sus fiestas patronales que se celebrarán del 16 al 24 de junio. Tendremos charlas, tardes de niños, juegos populares, feria agropecuaria, operativo oftalmológico, quermés, feria de belleza y muchas cosas más. Ven, acompáñanos en nuestras fiestas patronales San Juan Bautista 2015, con sabor a Cristo. La Parroquia San Juan Bautista